del reverendo pastor vidal interviene mateo 8 15 y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía dios todopoderoso creador de los cielos y la tierra sanador de todos los enfermos te presento dios a raquel y a luisa binabel y todos los que estén enfermo del kobe 19 o de cualquier otra enfermedad para que ponga tus manos de salud sobre sus cuerpos y lo diferente de toda dolencia y de toda enfermedad de los ruego dios en el nombre de jesús amén amén y amén las peticiones de tus hijos señor gracias señor compañeros buenas tardes bienvenidos buenas tardes buen provecho acompáñenme la jimmy venga por aquí póngase detrás de esos barrotes señor jimmy aquí estamos en esta jaula yo espero que le hayan desinfectado freddy la desinfectó llámeme a freddy comenzar esta jaula había una obra que se llamaba la jaula de las locas pero esta no es la jaula de las locas y de los locos tampoco ni de los locos tampoco la de oro la jaula de oro esa es la de una jaula de oro muy buena bachata vive en una jaula de hay muchas mujeres que viven en una jaula de oro pero infelices hay si el dinero no lo es todo así es iván ruiz y sus amigos míos de que no lo es todo vaya y con el oxígeno pero no lo es todo no es así el dinero no lo es todo a muchas mujeres que buscan hombres por por el dinero y la cosa y hombres también porque los chicos lo están porque hay también chapeadores de hecho yo he conocido y se le desapareció a la doña rubirosa y después todas las actrices de hollywood fue bien a rubirosa hermano viendo tanto el cerebro de la persona con quien estaba por ejemplo en tu adolescencia tú nunca una mujer no porque yo me crié detrás del mostrador en un colmado y yo siempre y yo todas las oportunidades que tenía la tenía que perder porque tenía que trabajar que aprendemos a trabajar como yo que desde que me salieron los dientes ya tenía aquí para un conuco y luego para un colmado no practicamos esa situación o sea la prostitución dije de que yo va a ser porque me de dinero ni que aquella muchachita que hija de un rico o del otro no no si te caía bien te caía bien yo tengo tanta dignidad pero hoy esta parte se me va a olvidar los 18 años yo conocí a una persona que me llevaba cuatro años y era doctora ya madre mía y ganaba dinero yo estaba en el canal 6 y a mí no me daba un chélegome día era era porque yo no entiendes y me enamoré mucho de ella y tú sabes cuando yo me me uní a ella cuando a mí me dieron mi primer sueldo en la clave de la alegría cuanto a un primero de agosto del 88 y yo le dije ya yo voy a ganar dinero ya puedo estar con cuánta dignidad no solamente la compra de sexo se compran otras cosas es que todo lo que se compra por algo es prostitución es prostituir o es solo sexual la prostitución tiene muchas caras es un candidato tiene una condición muy especial de los últimos años porque por ejemplo el machismo impedía que la mujer trabajara o sea el hombre era quien proveía todos los recursos del hogar o sea en los últimos años que la mujer trabaja bueno entonces el chapeo no no el machismo no esa sociedad y como estaba conformada prohibía e impedía más bien que la mujer se forme y que luego se integre y se inserte a los medios de producción eso no quiere decir que la mujer era la chapeadora era la condición social mantenida por su pareja porque ella trabajaba en la casa porque era un trabajo de los que todos ustedes que ya pasó ya lo agotaron a esta cámara y decirle señor vos quién va a estar en esta jaula hoy respondiendo me informan que hay un señor que en la cámara diputado levantó su mano y dijo que no sale para todos padre mío que no sale para todos padre mío